Hola mis diabéticos queridos, ¿están cansados de oír de los mismos aburridos suplementos dietéticos y esas cosas? No tengan miedo porque estoy aquí para presentarle a un superhéroe potenciado en el mundo de la nutrición soluta. Disculpen. La fibra de Epsilium, ahora antes de explicar por qué esa fibra es tan increíble, repasemos rápidamente algunos antecedentes. Se ha descubierto que la fibra soluble de Epsilium podría potencialmente ser un factor de cambio para los pacientes con diabetes tipo 2. No solo es económica, sino que también muestra resultado positivo en un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué debemos prestar atención a esto? Sé lo que estás pensando, otro suplemento dietético que promete resultado, bla 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 bla. Pero escúcheme amigos, los beneficios potenciales de la fibra soluble de Epsilium están respaldados por investigación sólida. Y no es solo una tendencia de dieta alimentada. ¿Quieres escuchar cómo funciona bien? Hablemos de por qué estas fibras funcionan tan bien para empezar. Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre al ralentizar la absorción de glucosa en el cuerpo. Es una fibra que sí lo hace. Importante para los diabéticos tipo 2, porque la mayoría de ellos tienen dificultades para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Especialmente aquellos que recurren a la carne tratando de reducir sus carbohidratos y lo siguiente que sabes es que no tienen fibra. En su dieta, esta fibra también ayuda a controlar el peso al hacer que se sienta lleno durante periodos de tiempo más prolongado. Lo que significa que ya no tendrá que comer bocadillos adicionales ni comer en exceso en las comidas. También ayuda a reducir la cantidad de colesterol al agregarlo a sus alimentos. Vamos a incorporar esto a tu dieta. Si ya estás convencido de los beneficiosos de la fibra soluble de Epsilium, probablemente te estés preguntando cómo hacer realmente con ella. Bueno, en realidad es bastante fácil. Puedes encontrar esta fibra en forma de pastilla o agréguelo a su comida como polvo encima de sus ensaladas o mezclándolo con batido, que es la forma más común ahora. Agregar Epsilium a sus alimentos es increíblemente interesante y como dije, puedes agregarlo a sus comidas sin mucha molestia. Tiene un sabor bastante neutro, por lo que no interferirá con los sabores de tu comida. Si recién ahora estás comenzando a incluirlo en tu dieta, puedes empezar con una cantidad pequeña, para permitir que tu cuerpo se adapte, claro está. Ahora entremos en el muelle del asunto. Condicioso de cómo incorporar esto en su dieta, un poco más en primer lugar para aquello que nunca se darán por vencido con su avena o cereal, ¿verdad? El Epsilium puede mezclar con su... o sea, lo puede mezclar con su avena o cereal de la mañana. Ahora, no estoy diciendo que los comas, pero si lo haces, lo vas a comer que todo menos. Solo una cucharadita y revuélvala en tu tazón de desayuno. Puede darte un impulso extra de fibra. Si eres un amante de los batidos, como yo, puedes echar una cucharada de Epsilium en tu licuadora, con tus frutas y verduras favoritas. ¡Verduras favoritas! Mejora tu batido, haciéndolo sentir como una comida satisfactoria. Puedes agregar Epsilium a tu horneado. Si escuchaste que justo durante esta temporada navideña que pasaron, quieres mantener a raya tus picos de azúcar. Puedes ser víctima de los horneados. Ten en cuenta que Epsilium en realidad se puede usar como aglutinante en panes, panqueques, muffins, etc. Agregando una dosis saludable de fibra a sus productos horneados. Y no se preocupen, todos los amantes de la ensalada, Epsilium también lo respalda. Sé que la ensalada tiene mucha fibra, pero no hay nada de malo en espolvorearla. Discúlpeme por la palabra sobre la ensalada o mezclarla para agregar fibra sin esfuerzo. Así que ahí lo tienes gente, con un toque aquí y un espolvoreado allá, Epsilium puede convertirse fácilmente en parte de tu dieta diaria. Recuerda que cada paso lleno de fibra que eras es un paso más hacia una vida más saludable.